Yo también tengo emociones muy fuertes de este momento donde el deporte ha salido ganando. Somos más que tradición, somos hombres y mujeres con una nueva visión. En enero, una jornada de campeonato donde se anunció a todos los otros equipos que integraron la liga de este año. Cuando yo digo sí a participar en un equipo, hago todo mi esfuerzo, hago todo lo posible para que mi equipo salga adelante, pierda o gane. Sigue la estrella, la estrella verde, y caminemos todos juntos por la paz. Sigue la estrella, la estrella verde, con el Partido Popular las metas a alcanzar. Habla, pueblo, habla, tú y yo es el mañana, habla y no permitas que roben tus palabras. Luchamos por la democracia de hoy, luchamos por un nuevo rumbo, llevando a Panamá hasta el primer mundo. Sigue la estrella, la estrella verde, y caminemos todos juntos por la paz. Sigue la estrella, la estrella verde, con el Partido Popular las metas a alcanzar.